ahora ya tenemos nuestra pila a través de una clase con las funciones principales donde vamos a verificar si esta vacía vamos también a realizar la operación de apilar, desapilar verificar el último elemento que estamos agregando y también determinar el tamaño entonces para interactuar con esta clase vamos a hacer lo siguiente en la parte inferior, si es que estás utilizando Linux escribir Python 3 si estás utilizando Windows simplemente escribir Python entonces aquí recuerda, si estás en Linux Python 3 y si estás en Windows Python, entonces en mi caso yo estoy en Linux voy a ejecutar Python 3 y enseguida va a aparecer el intérprete de Python aquí donde, bueno, realmente es como un compilador donde vamos a verificar que se está utilizando el compilador GCC la versión 9.3.0 en Linux, en este caso porque estoy utilizando Linux pero bueno, va a aparecer de manera similar en Windows también ahora para ingresar este archivo lo que vamos a hacer es primero verificar donde nos encontramos estoy en la carpeta que se llama estructura de datos voy a abrir una nueva terminal para saber específicamente donde estoy si estás en Windows vas a ejecutar DIR así como acá o sea igualito si estás en Linux ejecutas LS nada más y también te va a mostrar la misma información entonces yo estoy en la carpeta sesión 05 voy a pasar a aquí a donde tengo el intérprete de hecho voy a eliminar este voy a eliminar el otro también y voy a abrir una nueva terminal para que veamos que esto se ejecuta desde cero y colocamos por acá Python 3 ahora para hacer uso de esta clase tengo que navegar hasta donde está este archivo que es el stack 06py pero para eso tengo que entrar primero a una carpeta que se llama sesión 05 stacks entonces coloco la estructura from sesión 05 stacks punto y después indico como se llama este archivo stacks 06 y ya y de esto vamos a importar la clase que se llama pila parece ser que no sucedió nada pero si no muestra nada quiere decir que el proceso ha sido correcto ahora voy a crear un objeto llamado pila de la clase pila pila la vamos a escribir así con paréntesis al final para indicar que estamos instanciando esta clase presionamos enter y a continuación pues parece ser que no ha sucedido nada pero realmente ya se creó la en este caso la pila entonces pues vamos a primero verificar si la pila está vacía y para verificar si está vacía vamos a hacer uso de este método y vamos a escribir pila punto está vacía agregamos los paréntesis y aquí me indica que sí que está vacía ahora lo que vamos a hacer es apilar entonces vamos a apilar el primer elemento no hemos definido de qué tipo es entonces puedo agregar un 1 voy a agregar un 2 voy a agregar un 3 y bueno una serie de elementos más 4 a lo mejor el 5 y listo y ahora voy a preguntar otra vez si esta pila está vacía y ahora me dice que es falso ahora si quiero verificar cuál es el último elemento que agregue entonces escribo pila punto verificar y me tiene que indicar que fue el 5 y es correcto aquí está ahora cuántos elementos tengo tengo 1 2 3 4 5 elementos entonces voy a determinar o voy a saber cuántos elementos tiene invocando al método tamaño aquí me equivoqué era pila no pilar entonces aquí nos indica que tiene 5 elementos bueno y esto aún lo podemos formatear para que sea más intuitivo ahora que que este nos falta pues nos falta ejecutar la función de desapilar entonces pila punto desapilar y entonces vamos a verificar que ahora el tamaño es de 4 y entonces vamos a verificar cuál es el elemento que tenemos pues es el 4 no si volvemos a desapilar entonces ahora vamos a ver que tenemos el 3 si pero si verificamos no tenemos un método que nos imprima la la pila completa entonces que lo que debemos hacer crearnos una función que haga esa operación entonces aquí voy a crear esta función que se llama imprimir y entonces va a ser referencia a su propia estructura es decir a la propia pila y lo que nos va a regresar es sel punto items y listo entonces si nosotros queremos ingresar a a esta opción de imprimir al método posiblemente nos marque error y aquí nos indica que no tiene un atributo o no tiene mejor dicho un método que se llama imprimir para solucionar eso vamos a presionar control d perdón control c creo que no nos está funcionando control d ahí quedó control d y entonces ahora vamos a repetir los comandos en la parte superior que era from perdón primero entrar a python 3 como estoy en linux entonces tengo que escribirlo y ahora si aquí aparecen los comandos importo la clase ahora me creo el objeto y ahora voy a verificar si ya me funciona la opción de imprimir y es correcto ahora entonces voy a apilar por aquí tenemos las opciones de apilar 3 agrego el 6 otra vez el 3 el 0 y entonces voy a imprimir y si verificamos ya nos está devolviendo todas las operaciones de la pila y bien hasta aquí nos quedamos en este momento